Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar por mostrarles cómo es el procedimiento de BB Glow a través de este video y vamos a comenzar retirando todo el exceso de maquillaje que traiga la paciente para dejar el cutis limpio y preparado. Después de haber sanitizado el área, vamos a aplicar un peeling que no es agresivo ni invasivo con la piel, es un peeling muy suave y posteriormente el mousse que va a preparar la piel para recibir el procedimiento. Después de retirar todo el producto, vamos a proceder a aplicar anestesia y después papel osmótico para que la anestesia pueda penetrar profundamente y hacer su efecto al 100% y procedemos a realizar el micro-needling. En el caso de ella, aplicamos una ámpula que es un péptido especial para la piel grasa o que tiene ligeras marcas de acné. Esto la va a ayudar totalmente con su piel a regenerarla, a hidratarla y a poco a poco eliminar las marcas de acné que pueda tener en la piel. Ahora vamos a proceder a realizar el shape que es el que le da el color al cutis, siempre buscando el tono más parecido a la piel de la paciente y esto nos va a ayudar a minimizar todas las imperfecciones del cutis, incluyendo manchas, líneas de expresión, las marcas de acné y nos va a aclarar notablemente el tono de la piel con cada sesión. De igual manera que el péptido, tenemos que abarcar toda el área del cutis centímetro por centímetro para que pueda quedar el tono uniforme repartido en la piel de nuestro cutis. Aquí tenemos a la paciente antes de haberse realizado el BB Glow. Y aquí tenemos el después. Como pueden ver, el poro se cerró, las marcas de acné se minimizaron al igual que las manchas y el cutis se ve totalmente hidratado. Estos cambios son tan solo en la primera sesión, BB Glow deberá realizar como mínimo tres sesiones y máximo ocho dependiendo las necesidades de cada paciente. Pero es una maravilla para la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!